Hola chicos, muy buenas, bienvenidos Quería dejar de subir por un tiempo los videos de Magic Lantern para variar un poquito Luego seguiremos con ellos Pero quería cambiar un poquito de tema para no aburrir a los que no les gusta Magic Lantern Y hoy vamos a hablar sobre la ISO y el ruido que produce Ya sé que todo el mundo sabe lo que es el ruido, de que depende el ruido que es de la ISO y tal Pero quería echar un vistazo a unas fotos que acabo de hacer Específicamente para este video Y vamos a ver la diferencia de ruido entre los diferentes valores de ISO Pues aquí tenemos una foto hecha con ISO 100 Como veis pues no tiene nada de ruido Y aquí tenemos una hecha a ISO 3200 Que para mi cámara es lo máximo que yo usaría probablemente Porque esto no es una regla Depende muchísimo de la cámara que tiene cada uno Porque cada cámara llega a unos ciertos niveles de ISO Pero no podemos usar los niveles máximos de ISO que tiene la cámara Porque producen demasiado ruido Pero podemos usar los valores de ISO hasta un cierto nivel Por ejemplo Un momentín Porque tiene que cargar Ya que estoy grabando pues Le cuesta Bueno esto es 3200 Es bastante Rara vez He tenido la necesidad de usar Valores ISO de este tipo Y como veis pues aquí Se nota bastante ruido Pero aún así Tampoco es tanto Vale Tampoco es tanto Pero vamos a ir A lo que es Le ISO máxima Sin forzar De mi cámara Que es 6400 Y yo no suelo usar estos valores 6400 Es lo máximo que puede Hacer mi cámara Sin forzar el procesador Pero aún así Mete bastante ruido Cada cámara ya os he dicho que es diferente Pero por ejemplo Si A ver Si mi cámara llega hasta 6400 Yo sé que lo máximo que puedo usar yo Es 3200 Pero en realidad Cuando yo uso mi cámara Realmente para hacer fotos Uso una ISO máxima de 2000 Vale Vamos a ver ahora En 6400 El nivel de ISO Pues como veis Es bastante Pero en ciertas ocasiones Se puede usar Yo personalmente Nunca he tenido La necesidad De De sacrificar La calidad Hasta tal punto Pero Depende también De como vamos a ver La foto Porque como veis Ahora mismo Pues no se nota nada Vamos a ir a la siguiente Que es ya Forzando El procesador Que En mi cámara Se llama H O sea Modo H En otras cámaras Hay H1 y H2 Por ejemplo En la 5D Mark II Esto es ya Forzando el procesador Y Y no es una ISO Digamos Real Pero Es lo máximo Máximo Que puede hacer Mi cámara Y esto ya Incluso sin acercar Pues el ruido Se nota Vale El ruido se nota Pero os quiero decir Una cosa Bueno Aquí lo ves Esto ya es demasiado Pero lo que os quiero decir Es que No hay que tener Mucho miedo A A A los valores Altos De la ISO Porque Con Lightroom 4 Más que nada Se soluciona De manera Muy fácil Igual que En las otras Versiones De Lightroom Podríamos quitar El ruido Lightroom 4 Lo hace Muchísimo mejor Y vamos a Vamos a probarlos Voy a mostrar Cómo se hace Ya lo siento Lo tengo en inglés Se me ha olvidado Cambiarlo a castellano Pero es Reducción De De ruido Simplemente Subimos esto Un poquito Y como veis El ruido Ya Empieza a desaparecer Pero también Perdemos Detalles Ahora ya Apenas se ve El ruido Pero perdemos Detalles Pero no tantos Como lo que Perdíamos Con las versiones Anteriores De Lightroom Y más todavía Con programas No tan profesionales Pero si subimos También El nivel De detalle Conseguimos Algo de detalle Aunque Queda un poco Raro Vamos a bajarlo Un poquito Y vamos a ver La foto Un poco más De lejos Vale Pues esto es Lo malo Que ahora parece Que No sé Todo se ve Muy cremoso Muy como Como sin detalles Vale Entonces Después de reducir El ruido O tenemos que reducirlo Menos O si queremos Reducirlo tanto Pues con la Con el ajuste De la nitidez Podemos Recuperar Parte de los detalles O volver Un poquito Porque Aunque haya Un poquito De ruido Esto Tampoco Nos baja Tanto la calidad El problema Es cuando Es mucho Vale Pero cuando Hay un poquito De ruido Incluso mejora Los detalles Veis Si que hay ruido Acercando A 100% Pero mantenemos Los detalles Entonces No tenemos Que ir Quitando Todo el ruido Que hay Como esto Ahora O más Todavía Porque no tiene Sentido Nadie va a mirar La foto De tan cerca Sin embargo Si lo dejamos Así Pues veis Lo que Lo que es En realidad La foto O sea Esto no tiene Vamos Parece un dibujo Pero si lo dejamos Por la mitad O sea En el punto Que es entre Entre quitar Todo el ruido Y dejarlo Todo O sea Digamos que Tenemos que quitar La mitad Vale Si quitamos La mitad Más o menos Del ruido Si queda Algo de ruido Pero como ya Os he dicho Quedan Muchos detalles Y el ruido No tiene por qué Ser tan Algo tan Tan malo Pero Claro Si no lo quitamos Pues Es una cosa Fea La que tenemos Bueno Además Tengo la densidad Bastante subida Pero Y eso es lo que Os quería explicar Lo fácil Que es quitar El ruido Incluso Este ruido Que yo nunca Lo he tenido En una foto Porque nunca He hecho fotos Con estos valores De ISO Pero Lo mejor es No simplemente Acercar A 100% Para ver Si hemos quitado El ruido Sino dejar La foto así Ir moviendo Y cambiando La cantidad De ruido Que queda Porque fijaros Ahora mismo Por ejemplo Aún así Se ve un poquito El ruido Pero tenemos Muchísimos detalles Y si subimos La nitidez Pues mucho más Todavía Y jugando Un poquito Con algunos valores Como por ejemplo La claridad Pues conseguiremos Algo Bastante decente Lo que pasa Es que hay que Tener mucho cuidado Y no pasarnos Con ningún ajuste Porque La calidad De la foto No la estropea La cámara Muchas veces La estropeamos Nosotros Al intentar Arreglar las cosas Pero pasarnos Cuando nos pasamos Un poquito Vale Entonces Esta foto En comparación Con la de ISO 100 Vale Si En ISO 100 Tenemos A la vez Algo Con muchos detalles Y Unos tonos Muy suaves Vale Pero Os quiero decir Que Tampoco Es tanta La diferencia Lo que pasa Es que Claro Si queremos Hacer realmente Buenas fotos Tenemos que Tener cuidado Con el ruido Y más que nada Más que nada Cuando se trata De retratos O fotos En las que Aparecen personas Vale Porque si estamos Haciendo fotos De objetos No se nota Tanto Pero cuando Cuando hay una cara En la foto Y tenemos ruido Pues esto Estropea muchísimo Las cosas Vale Eso es lo que Quería compartir Con vosotros Hoy En el siguiente Video Vamos a ver Unas fotos Parecidas De esta ventana De aquí Y vamos a hablar Sobre Exposición Vale Vamos a hablar Sobre La exposición Y ver No lo que es La exposición Porque se que Lo sabéis Todos Si no Como conseguir Una realmente Buena exposición Y por qué Esto depende De nosotros Y no De la cámara Vale Espero que Este video Ha podido ayudaros En resumen Lo que quería Transmitiros Es que El ruido No es tan malo En ciertas Cantidades Pero Tampoco Podemos usar Los valores De ISO Máximos Que tiene la cámara Porque Tenemos ya Demasiado ruido Y cuando Hacemos fotos De retrato En ningún caso Podemos hacer Algo parecido Pero Aún así El ruido Lo podemos quitar Fácilmente Con Lightroom Y más que nada Con Lightroom 4 Y no tenemos Por qué Preocuparnos Tanto De subir Por ejemplo ISO 800 ISO 1600 O algo así Vale Espero que Habéis aprendido Algo nuevo Con este video Y nos vemos En el siguiente tutorial Hasta la próxima Chicos Chao 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 Gracias.